¡Sí! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Empuje, puje, puje, puga! ¡Retroces, retroces, retroces! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y bajimos, y bajimos! ¡Seguimos, seguimos matriando! ¡Echa la vuelta, a la izquierda! ¡Echa la vuelta, a la izquierda! ¡Oye! ¡No hay media vuelta a la izquierda! ¡No hay media vuelta! ¡Solamente hay media vuelta a la derecha! ¡Voy lento! ¡No hay media vuelta a la izquierda! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Seguida Mariana Empuje, empuje, empuje Eso Empuje, empuje, empuje Empuje, empuje